hola muy buenas y bienvenidos de nuevo al canal del secreto defy yo soy marc y como siempre estamos aquí con un nuevo vídeo sobre y el farming pero antes de empezar y de que analicemos este protocolo os dejo en la descripción de este vídeo las redes sociales oficiales del protocolo de protocolo de acuerdo tanto si discord telegram y lo más importante por favor siempre coged los links que dejo en la descripción porque son los oficiales y evitamos cualquier scam porque como sabéis dentro de internet hay muchos 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 páginas falsas que en cuanto firmáis un contrato os van a vaciar vuestro meta más vale pues dicho esto directamente vamos a analizar este protocolo este protocolo se ha lanzado hace menos de dos semanas obteniendo muy buenos resultados y aún así siguen generando unos dividendos espectaculares vale de qué se trata el protocolo pues lo que quieren ser es un banco descentralizado dentro de la red de opera phantom de acuerdo y que nos ofrecen que tienen es diferente a cualquier otro protocolo como sabéis hay muchísimos y es por eso que tienen que traer bueno ideas innovar y algo diferente pues en este caso tienen cuatro funciones muy buenas en el cual vamos a explicar que es cuánto en supply cuánto supply es una idea o una forma de decidir cuánto se emite por cada bloque los dos tokens nativos de acuerdo es decir esto es un sistema que controla entre el market cap y el tv de los tokens para decidir cuánto emiten por cada bloque suena un poco raro pero ahora lo veremos dentro de la página de acuerdo pronto si él es un sistema para evitar como un escudo de anti ballenas y que aquí se refiere este protoshield pues que cada cartera como máximo podrá tener un 5% de tokens del total de supply de esta forma se evita cualquier posible manipulación del mercado y de que las grandes ballenas muevan el precio a su antojo y no haya ninguna posibilidad de generar ningún ingreso ya que seguramente nos quedaremos atrapados de acuerdo así que para mí este es el apartado del antihuel me parece algo muy 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 bueno luego tenemos el tema del dual token system el cual tiene dos toques nativos que ahora hablaremos estamos hablando de proto y de electron el cual uno de ellos sólo se puede generar a través de un farm del otro toque es decir uno de ellos no podemos comprarlo en un dex vale eso también está muy importante porque ayuda a reinvertir dentro del protocolo aumentar la liquidez y encima da un plus a esos holders de acuerdo y por último el crono log de esa forma también necesitamos el tema de que entre en grandes carteras y al mismo día salgan con grandes retornos a través de un farm hay algunos protocolos hay algunos fans que tienen un periodo de bloqueo de hasta 12 horas de acuerdo así que es muy bueno para que no puedan vaciar el pool de liquidez de rewards en un mismo día de acuerdo y aquí tenemos el gráfico o el flujo de estos dos tokens este es proton y este es electron proton como he comentado se puede comprar en cualquier dex de acuerdo por ejemplo en spookyshop podemos comprarlo os dejo también el contrato de estos dos tokens para que no haya ningún error en el link o disculpad en la descripción de este vídeo de acuerdo coger siempre esos contratos por favor y luego tenemos tres formas de hacer farming tenemos el que se llama fusión particle y núcleos en fusión tenemos tres bueno tenemos muchos más no sólo esto estos son los tres principales son tres tokens lp que generan dividendos en protón lo tenemos particle que es un single stake de producto para generar más producto y el más importante o creo que es más innovador el que aporta más valor a este protocolo es núcleos donde podemos utilizar los rewards de este token proto para generar un lp y por fin generar ese token electron que sólo se puede hacer a través de este de este sistema de núcleos de acuerdo y que nos genera este token lct pues más monedas más dividendos en monedas estables de acuerdo para que veáis la rueda en la que debemos ir en la dirección para generar el máximo de rendimiento he calculado y estamos hablando que podemos llegar hasta un 3000 por ciento de apr lo que supone más de un 8% diario de dividendos en apr si hacemos la reinversión automática estamos generando mucho más vale para eso lo vamos a ver ahora adelante y ese es el roadmap que nos muestra de una forma muy simplificada aquí tenemos que es un protocolo que está auditado por certic de acuerdo también se hizo la preventa que harán se os enseñaré cuál fue la aceptación y cómo funcionó este toque y ahora lo más importante es que está el tema del minteo de nfts y seguramente traerán eso será pues hasta marzo tiene tiempo luego el siguiente quarter tendrán que hacer el tema de los bols de protofil que es decir la los auto compound la reinversión automática y lo ha sido el lanzamiento de tokens dentro del protocolo y por último el tema del banco que es el lending de acuerdo aquí abajo tenéis también el medium tenés telegram tenés twitter y los docs de acuerdo los docs la verdad que están muy bien se entiende toda la perfección si tenéis dudas pues dejarlo en los comentarios si lo hablamos de acuerdo pero es un todo o sea es un white paper que se entiende muy bien a mí me gusta que el apartado de team tenemos aquí quienes son los fundadores los de estos protocolos de este protocolo de protofil de acuerdo es muy importante que lo leáis todo pero a mí me parece muy curioso que normalmente no sale quién hay detrás de estos proyectos de acuerdo pues aquí tenéis tokenomics el roadmap las preventas y todas sus funciones que ahora veremos dentro del mismo proyecto de acuerdo entonces si nosotros clicamos al apartado de enter dap directamente nos mostrará esta página de aquí y ahora sí ya estamos dentro del apartado de hacer farming de acuerdo aquí ya podemos empezar a farmear que nos muestra pues nos muestran las métricas de los dos tokens protón y electrón en protón el precio actual como veis es de 0 con 19 aquí también lo vemos y nos enseña pues el supply si se ha quemado algo cuál es el market cap y cuál es la misión actual por bloque de estos tokens de acuerdo luego tenemos aquí el supply de electron cuánto se ha quemado de acuerdo cuánto se ha eliminado del mercado para bajar el precio y usar el supply y cuál es el market cap además nos muestra que actualmente más del 85% de inversores que poseen en su billetera electron lo están está quedando dentro de fisión que es donde podamos generar estos dividendos en monedas estables esto quiere decir que muchas personas muchos inversores están confiando en el protocolo y están reinvirtiendo constantemente dentro de este proyecto así que es muy bueno para mantener la liquidez y que los precios los toques se mantengan y pueden ir subiendo poco a poco si no tenéis los tokens aquí en este botón citó los dos los podéis agregar a meta más de acuerdo aquí tenemos el total value lock actualmente es de 44 millones y desglosado según en qué far estén de acuerdo como veis este es el más importante porque es donde hay más opciones de hacer este king eso de aquí en el producto fin market cap y tv es lo que os he comentado antes del cuando fan supply de acuerdo es el que regula la emisión por bloque de estos tokens de acuerdo así que si esto sube pues baja la emisión y si baja sube para mantenerlo siempre constante y monetizar este rendimiento de acuerdo aquí también tenemos pues en el caso que tengamos que hacer hardware o hacer claim de estos tokens cuando tenemos la billetera también del token lct y cuál es el stake del single es el single stake de proto cuál es su apr de acuerdo certic y los fondos están bloqueados por el root doc de acuerdo o sea tenemos una gran confianza en que es un protocolo que un proyecto que se ha hecho muy bien está todo adoptado está todo correcto y debería funcionar a la perfección de acuerdo aquí tenemos también sus últimas noticias pues ahora sí vamos a analizar directamente ya todo lo que hemos trabajado con ellos esto es un apartado normal de hacer swaps de acuerdo hacer swap liquidity y el bridge si no os gusta o no sabéis cómo se utiliza este podéis hacer dentro de spook swap que si no lo conocéis os dejo aquí arriba derecha el link para que vayáis a verlo ya que es mucho más fácil de utilizar y tiene mucha más liquidez pero podéis hacerlo aquí ambos sitios está bien además los toques de liquidity pool que hagáis tienen los mismos contratos y os lo va a leer perfectamente si no lo lee como siempre explicáis ni por ti y lo podéis hacer manualmente de acuerdo pues ahora sí vamos a ir al apartado de fusión que es donde tenemos más opciones de hacer farming con diferentes protocolos o sea con diferentes perdonar tokens lp de acuerdo muy importante los fans de tokens nativos no tienen depósito por fin de acuerdo o sea no hay una tasa de decir el cual tenemos que tener en cuenta para recuperar vale si buscáis uno que ponga pronto veréis que pondrá 0% vale de depósito y también no hay lo que excepto algunos que sigue ponen vale también tener en cuenta que mínimos seis horas dentro de este farm para poder generar algo pero yo os voy a dar mi opinión y qué es lo que yo haría dentro de este protocolo aparte de utilizar pues si queréis monedas estables aunque el rendimiento está bien pero para mí es algo bajo yo prefiero un poquito más de riesgo y de mayor rendimiento aún así utilizando tokens lp con pocos impedimentos para mí la mejor opción es el token lp de tom ftm porque como sabéis y si no sabéis tenéis el vídeo de que hablamos de todo finales que los dejo también aquí arriba a la derecha donde no tenemos ni riesgo de impedimentos porque son tokens logarítmicos 11 y la verdad que el rendimiento que nos ofrece es bastante bueno hay loca y el depósito por fin es bajito de acuerdo o sea que esto lo podremos recuperar muy muy rápido prácticamente en un día está recuperado de acuerdo es decir si tú inviertes mil euros mil dólares disculpad lo tienes recuperado de acuerdo pues si son 500 en un día también lo recupera porque sería la mitad vale eso sí como siempre tenéis que habilitar el farm el protocolo el token para que podéis depositar estos tokens lp y aquí generamos tokens proto de acuerdo que como he dicho pronto es uno de los tokens nativos de acuerdo este es el que sí que se puede comprar en cualquier vez entonces vosotros vas a ir generando esos tokens no hay tiempos es decir no se genera cada ocho horas no se genera cada día sino en cuanto se genera se va depositando en esta parte de aquí de acuerdo si vosotros queréis hacer harbes o clima pues desde aquí directamente se va a vuestra billetera de acuerdo pues vamos a buscar la calculadora vamos a poner cuánto estaremos generando de monto vamos a apuntar un 180 por ciento de apr de acuerdo para que veáis que realmente se puede generar ese 8 por ciento de rendimiento luego tenéis la opción de que si nos gusta o no queréis estar tan expuestos al riesgo es la opción de la partícula donde es un single stake de proto de acuerdo aquí está que es proto y generáis más pronto de acuerdo eso sí tenéis un best in time de 12 horas si una vez que ha pasado las 12 horas volvéis o habéis estado dos tres días sin hacer ningún harvest y lo hacéis esto se vuelve a activar de acuerdo cada vez que hagáis un harvest se vuelve a activar el lockup de 12 horas de acuerdo pues para aquellas personas que no quieran sufrir tanto de impermean los o no quieran estar tan expuestos al riesgo o la volatilidad de este token podéis utilizar los rewards que habéis generado con el token lp principal y generar otro 400 por ciento de apr vale estamos hablando de un 580 por ciento de apr que diariamente estamos generando un 158 de apr que sinceramente es un rendimiento excelente muy muy bueno tienes que tener en cuenta que el token proto es volátil así que tenéis que ir a largo plazo porque hoy puede estar a 0 con 19 mañana puede estar a 0 con 10 o pasado puede estar a 0 con 4 y es algo muy normal vale porque si veis el precio vale esto es el lanzamina mira el pico que tuvo en su en su lanzamiento llegó a 2 42 una burrada y actualmente se está manteniendo muy estable entre los 0 con 24 y entre los 0 con 10 pareja ha tenido un poco de fluctuación pero ya veis que la línea es bastante recta vale eso es bueno porque a nosotros nos interesa que se toque se mantenga lineal para sufrir el menos impermean los euros o en el caso de que estemos simplemente en este stack de aquí pues si hay una subida sería buen momento para sacar nuestra inversión inicial yo siempre recomiendo sacar vuestra inversión inicial y dejar correr sólo profits de esta manera estaréis a salvo y no os tenéis que preocupar de nada más de acuerdo y luego para los que os gusta un poquito más ese ese riesgo o ese ese balanza entre el riesgo y los rewards que evidentemente sube mucho nosotros como sabéis pues generamos el 180% de tom ftm y luego tenemos apartado de núcleos este es el único sitio donde podemos generar el segundo token nativo de acuerdo el token electron como os he dicho no se puede comprar en ningún sitio así que si queréis generarlo la única opción que tenéis es venir a estos dos pools de aquí lo que podéis hacer pues los tokens que estáis ganando con él con el token lp de ftm tom pues el 50% lo pasáis a ftm o a token estable usc lo que queráis de acuerdo por ejemplo nosotros vamos a este de aquí de acuerdo entonces sumamos 180 más 1870 de apr vale pero esto no es todo ahora os enseñaré cómo podemos seguir generando más y actualmente estaríamos generando 2050 de apr que si hay gente o vosotros queréis retirar o queréis pues lo que general es de lct venderlo lo podéis hacer vale ahora os explico cómo se puede hacer para ir recuperando y en este caso pues estaríamos ya generando un 5,6 por ciento diario de acuerdo esto sí que ya estamos hablando de unos retornos muy muy altos evidentemente aquí se está enlazando con un token pues ftm que tiene también volatilidad y una moneda estable que no tiene volatilidad pero pronto sí sí que sufriremos impedamentos pero bajo mi opinión el rendimiento diario es superior a la pérdida que podamos ocasionar así que bajo mi punto de vista se puede amortiguar y ser aún así rentable de acuerdo pues esto sería la segunda estrategia que tenéis dentro de este protocolo pero además si vosotros estos tokens lct queréis aprovecharlos un poquito más y seguir generando un rendimiento superior tenemos el apartado de fisión de acuerdo y esto es lo más innovador y lo que más creo que puede gustar y ayudar a que el protocolo siga aumentando su tebelo y su liquidez ya que de esa forma mantienen dentro del protocolo todo el dinero entonces aquí nosotros podemos estaquear nuestros tokens de electron vale estos tokens lct para generar dividendos en tokens estables en este caso hay un 9 de ahí pero irán añadiendo constantemente nuevos y nuevos fans aquí no sufrimos impedamentos porque sólo es lct que quede muy claro de acuerdo entonces nosotros si queremos sumar este 600 por ciento de APR estamos hablando que ya no estamos llevando un 2650 por ciento de APR de acuerdo entonces si esto le dimos entre 365 ya tenemos un 7 por ciento diario vale o sea es muchísimo 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 esto no se encuentra fácilmente y encima con un proyecto que está auditado que es correcto que funciona bien que tiene un buen sistema de control del token nativo y que incentiva constantemente a que se reinvierta si esto lo hacéis la reinversión manualmente lo hacéis y conseguís hacer un nappy este rendimiento será mucho mayor pero evidentemente cada uno tiene que decir hasta dónde quiere llegar si vosotros aquí esto lo aprobáis pues aquí os sale el stake y cuando estáis generando y saldrá el botón de hardware para que arriba saldrá el botón activado y podréis y de esa forma pues podéis recuperar si queréis ya os quedáis en moneda estable o si no pues reinvertís otra vez en el primer token LP que habéis hecho y la rueda se comienza a hacer mucho más grande y la bolsa de reinversión es constantemente más y más y más de acuerdo evidentemente cada uno tiene que ser consciente de que cuanto más tiempos de pases expuesto al mercado pues más riesgo hay como sabéis el token LCT no se puede tradear no se puede ir a ningún sitio a intercambiar pero tienen una pestaña de acuerdo la función de swapper es pasar tus tokens electron en el caso de que no quieres hacer el farming el stake disculpad en fisión para que puedas pasarlos a protón pero como veis hay una penalización de acuerdo vosotros cuando generéis los tokens electron tenéis un lockup de 72 horas de acuerdo 72 horas si queréis retirar antes o queréis hacer intercambio antes porque queréis vender o queréis recuperar antes hay una penalización de un 30% en el caso de que baje de que esperéis 48 horas baja a un 12% y así hasta cero a partir de 72 horas no hay ninguna penalización por retiro de acuerdo esta es la única función donde podéis intercambiar vuestros electron por proto vale espero que haya quedado claro si tenéis dudas o os habéis perdido en algo del vídeo dejadme en los comentarios os voy a responder a todos y igualmente te recomiendo que te unas a la comunidad de telegram para que puedes estar atento a todo esto porque todo esto lo hablamos constantemente en el grupo y que las ideas quedan mucho más claras así que te dejo también el link en la descripción de este vídeo de acuerdo y aquí pues tenemos la opción de ver el equipo de ver los contratos actualizaciones documentos audit el precio del token y la preventa y este apartado de nfts aún no está disponible sino que estará dentro de este quarter de acuerdo pues espero que os haya gustado creo que este protocolo puede dar una buena sorpresa durante este año tiene un sistema muy bueno de que se mantenga durante mucho tiempo y generar unos buenos retornos si lo probáis decidme en los comentarios que tal vais si os ha gustado si no os ha gustado si os gusta este tipo de vídeo o preferís otro tipo de gel farming mucho más sencillos y como siempre dejadme un buen like en el vídeo y activad la campanita también para que os avise los siguientes vídeos y como siempre nos vemos en el siguiente vídeo hasta pronto hasta pronto